Bueno, el programa básicamente consiste o tiene el objetivo de acercar los valores de la empresa familiar a los alumnos de bachillerato y de formación profesional, en este caso, en esta edición. Transmitirles lo que somos, los valores que tenemos, cómo contribuimos a la sociedad, cuál es nuestro compromiso con la sostenibilidad y esos son básicamente los objetivos del programa. El programa consta básicamente de una charla en el centro educativo y de una visita a la empresa para que ellos conozcan de primera mano cómo se desarrolla la actividad, cómo está organizada la empresa y cuáles son un poco las demandas en cuanto a trabajo en equipo, a colaboración. Así que tenemos en la vida profesional de las empresas familiares y de cualquier empresa en términos generales. Bueno, nosotros desde la consejería realmente estamos muy agradecidos de que AEFAS quiere seguir lanzando esta iniciativa y participando con nosotros porque realmente ha sido muy bien acogida. Tenemos resultados de la primera edición muy buenos, tanto el alumnado como los centros han quedado encantados y el hecho de que este año se dé la segunda edición y se abra también a participar del bachillerato y muy concretamente a la formación profesional es algo que nos parece especialmente bueno. ¿Por qué motivo? Pues porque el enlace que existe entre la formación profesional y las empresas es claro y directo y creemos que va a beneficiar de manera muy muy clara a todo nuestro alumnado. Porque evidentemente los valores que se trabajan como la creatividad, el emprendimiento o la perseverancia van a verlos de una manera clara y real en contextos directos. Por tanto, muy agradecidos y contentos de lanzarla y segura que a lo largo del tiempo va a haber muchísimos otros centros de Asturias que se van a ver beneficiados y bueno, vamos a ir creciendo con ellos. Yo creo que es un orgullo para nuestra obra social el poder destinar recursos a colaborar con la empresa para fomentar el acercamiento de los jóvenes al mercado laboral. Creo que es una iniciativa que les va a aportar una visión diferente, muy práctica y de la que estamos muy contentos de participar. Pues yo me llamo Anabel y este año empecé a estudiar Dirección de Servicios. El poder de reinventarse y no quedarse siempre en el mismo, o sea, diciendo lo mismo y siempre mejorar las instalaciones y todo el trabajo que conlleva y después sobre todo superar como las adversidades que se les complicó un montón. ¡Suscríbete al canal!